Feliz sábado para todos, qué gusto poder estar aquí en esta linda iglesia para adorar al Señor y para poner el marco en el cual nos estamos desenvolviendo, que son las jornadas de publicaciones. Bueno, aquí le llamamos jornadas de publicaciones y en las otras universidades de la división le seguimos llamando Instituto de Colportores. Este es para nosotros nuestro tercer instituto. Ya estuvimos en la UNAC, allá con nuestros hermanos de Colombia, donde aproximadamente 150 muchachos saldrán a colportar este verano. Y digo es importante porque estamos en una nueva normalidad. Recuerden ustedes que hace un año estuvimos colportando, pero todo fue a través de la internet y hoy, gracias a Dios, tenemos la bendición de que sea aperturado y ahora estaremos saliendo a las calles, a las casas, a las oficinas y gloria al Señor, porque estos muchachos van a salir. El fin de semana pasado estuvimos en la Universidad de Linda Vista, un precioso fin de semana donde estuvimos con todos nuestros muchachos y alrededor, hasta ese momento que nos venimos, había 224 muchachos que iban a salir a colportar, pero se esperaba que llegáramos a 300 muchachos. Gloria al Señor también. Es lindo porque para la Universidad de Linda Vista es una cantidad especial para este verano. Y hoy estamos aquí en la Universidad de Monte Morelos, donde hasta el día de ayer, cuando tuvimos nuestra reunión con todos nuestros asociados, ya teníamos casi 300 muchachos que iban a salir a recorportar y esperamos que en este sábado y mañana podamos todavía invitar a otros más para que lleguen a 400 muchachos. El Señor permita que así sea. El próximo fin de semana estaremos en Navajoa, allá con los hermanos de la UNAP. Ellos ya se están preparando para tener este instituto de colportores. Antes de abrir la palabra de Dios, quiero decirles que el pastor Tomás Torres y un servidor nos sentimos gozosos de estar aquí. Tengo la bendición de que en esta gira desde Linda Vista me acompaña el vicepresidente de la división. Pastor, gracias, gracias. Siempre es un gusto mientras viajamos, platicamos y analizamos la forma como podemos hacer mejor esta tarea. Y anoche tuvimos la bendición de tener un tema que queremos poner en ese marco. Pastor Moisés Reina, muchísimas gracias por el tema de anoche. Porque eso es el colportaje estudiantil. El colportaje estudiantil es la misión de Dios. Es la misión de Dios. Más que venta, es la misión de Dios. Quiero agradecer especialmente al profe Castillo. Ayer, él tuvo con nosotros un seminario. Habíamos recibido la noticia que todos conocemos. Nosotros estábamos casi seguros de que no iba a ir. Estuvimos casi seguros de que no iba a ir. Y para nosotros fue un gozo poderle mirar ahí en la sala y escucharle. Fue una clase muy linda de liderazgo para nuestros muchachos. Y nos encantó nuevamente escuchar de sus labios la esperanza que todos tenemos. Porque el Señor muy pronto vendrá. Y estamos aquí porque creemos en esa maravillosa esperanza. Así que, como ya se ha dicho, que el Señor puede bendecir a la familia Castillo y a todos los involucrados. Y que conforte sus corazones en esta bendita esperanza. El pastor Eli Henry, nuestro presidente en la División Interamericana, en este momento, está en Guatemala. Estamos teniendo una campaña enorme en todo Centroamérica. Y hoy tenemos un gran bautismo. En la División Interamericana, toda la iglesia se está moviendo. En dirección, en diferentes acciones que tienen que ver con la misión. Y antes de venir para acá, estuvimos en una reunión con él. Y como él acostumbra a mirar los cultos de la Universidad de Montemorelos, quiero cumplir el cometido. Reciban un cordial saludo de nuestro presidente. Orando por esta linda universidad que es, para la División Interamericana, un ícono en la educación cristiana. Muy bien, después de haber dicho todo esto, vamos a la Palabra de Dios. Por favor, busquemos en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo número 20. Profeta Jeremías, capítulo número 20. Y antes de leerlo, quiero preguntar. No importa si es empleado o no importa si no trabaja en esta universidad. Claro, si es alumno es per se. ¿Cuántos hemos estudiado en esta universidad? ¿Cuántos hemos estudiado en esta universidad? ¿Cómo Dios le llamó para venir aquí? ¿Cómo Dios lo buscó para venir aquí? Ahora, en este contexto, leamos lo que la Biblia dice. Versículo 7 en adelante. 7 al 9. Me sedujiste, Jehová, y me dejé seducir. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. ¿Cuántas veces hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción? Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Por eso dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de resistirlo, pero no pude. ¿Cómo fue llamado a estudiar aquí? ¿Cómo fue llamado a servirle a Dios? Desconozco cómo pasó. Pero, en este fin de semana, estamos hablando a los muchachos que van a salir a colportar este verano. Y como ya se dijo, es posible que haya temor en el corazón. Déjeme compartir con ustedes esta historia que más conozco. Y quiero hacerlo con la humildad necesaria para exaltar el nombre de Cristo Jesús. Yo vine a esta universidad, pero no quería venir a esta universidad. Por supuesto, no la conocía. Es más, no quería ser pastor. Estaba en la preparatoria. Mi maestra consejera me dijo, espinoza, ¿y qué vas a estudiar? Me encantaban las matemáticas y la física. Ayer todavía le enseñé al profesor Torres mi certificado de preparatoria donde presumo que en matemáticas y en física sacaba 10. Entonces, Luciano capaz que podía competirte. El caso es que no me gustaba las ciencias sociales. Y yo le dije, estaba saliendo recién la carrera en informática. Era la novedad. Y yo le dije a mi consejera, no era cristiana la preparatoria, yo estudié, estaba haciendo la universidad de Acapulco. Le dije, voy a estudiar informática. Digo, está bien, te debieras ir a la UNAM. Dije, pero yo sé que van muchos alumnos para presentar examen, pero tú puedes hacerlo. Así que fui a la UNAM, saqué una ficha. Y el día señalado nos fuimos a presentar examen allí cerca del estadio universitario. Estábamos todos los alumnos, éramos alrededor de 16 mil alumnos que íbamos a presentar examen. El examen estaba enfrente de mí. Yo tenía muchas ilusiones de ser un ingeniero en informática. Dentro de las carreras universitarias, teología no estaba en mi lista. No existía. Es más, me daba pesar mirar a los pastores que llegaban a Acapulco. Y mirar cómo eran cambiados y llevados de un lugar para otro. Pobres hombres, parecen nómadas. Y tenía cierta tristeza y pena por ellos. Así que, pastor, no, pastor, no. Tomé mi examen, empecé a contestarlo y anteriormente los resultados de la UNAM los presentaban a través del periódico. Así que, terminando mi examen, esperé esos cinco días para que salieran los resultados, cruzándome los dedos, esperando que fuera positiva la respuesta. Y llegó ese día. Tomé el periódico en mis manos, me fui a un parquecito y empecé a buscar los nombres. Empezaban con el apellido. Y empecé a buscar, Espinosa, Espinosa, Espinosa. Y en el número 15 estaba Espinosa Hernández, Tomás Isaías. Ese es mi nombre completo. El pastor Henry dice que mi nombre parece una enciclopedia. Y entonces, dije, lo hice, lo logré, voy a entrar a la UNAM, voy a ser alumno de esta institución. Por supuesto, recorrí todas las instalaciones, pensé en todo, dónde iba a ir, dónde iba a vivir, etcétera. Regresé a la ciudad de Acapulco, iba entusiasmado con la noticia. Antes no había celular, así que hablé por teléfono alámbrico para dar la noticia. Y llegando a casa donde vivía, hice todos los arreglos para irme a la Ciudad de México. Pastor Reina, usted lo conoce. Está esa línea de autobuses que se llama Estrella de Oro. Así que fui y compré mi ticket para irme a la Ciudad de México definitivamente. Hice mis maletas, las puse en el sótano de abajo del autobús o en la cajuela del autobús y llevaba una pequeña mochila que la puse en un portabultos que estaba arriba de los asientos, antiguamente así eran los autobuses, como con tubos. Y entonces me senté, iba a viajar de noche, salí como a las 10 de la noche. No estaba todavía la autopista del sol que corre ahora de México a Ciudad de Acapulco. Así que nos trasladamos por la sierra de Chilpancingo y de Iguala para llegar hasta Ciudad de México. Y yo venía sentado en mi asiento como la cuarta fila de adelante hacia atrás. Miré cómo el chofer iba manejando, yo iba despierto. Y de pronto miré que en una curva cerca de un poblado que se llama El Locotito, es la sierra, había muchas montañas. Miré que una pequeña Brasilia color mostaza, como que se estaba metiendo más de la cuenta al carril del autobús. Y yo dije, este carrito va a chocar con el autobús. Y efectivamente chocó en la parte interior del autobús en la esquina. Salió disparado la pobre Brasilia contra el farallón del cerro y quedó prácticamente, yo miré, todavía logré mirar, destrozado. El autobús empezó a hacerse a la orilla. Yo dije, se va a parar para auxiliarlo. Seguro que se va a parar para auxiliarlo, pero no. Resulta ser que el autobús había, el chofer del autobús había perdido, había perdido el control. Y el autobús se fue cayendo a un barranco como a unos 200 metros de profundidad. Y entonces cuando el autobús empezó a caer, yo me puse en conclillas sobre mi asiento y me tomé de los tubos que iban arriba. Y entonces dije una pequeña oración. Señor, sálvame. El autobús empezó a caer en ese precipicio. Las paredes laterales del autobús empezaron a desprenderse. Escuchaba gritos. Personas que lloraban. Incluso miré un hilo de sangre que estaba corriendo sobre el pasillo. Y mientras el autobús iba cayendo, abajo como a los 200 metros estaba una roca enorme con un árbol de ceiba. Y ahí el autobús chocó. Y las personas que iban adelante salieron disparadas. Rompieron el parabrisas. Y murieron instantáneamente. Cuando el autobús quedó parado, me incorporé y empecé a bajar. Cuando bajé del autobús, ya había una persona afuera y me dijo, muchacho, ¿estás bien? Y yo empecé a tocar. Dije, sí, estoy bien. No tienes nada roto. No, no, nada. A lo mejor la conciencia, pero lo demás está completo. Y me dijo, ayúdame a sacar a los heridos. Era un médico. Era un médico de Chilpan 5 que estaba regresando yo a México. Y empezamos a sacar a los heridos. Íbamos en ese autobús 36 personas. De las cuales rescatamos como 6. 28 habían muerto. Mientras estaban los heridos allí atendidos por el médico, subimos hasta el borde de la carretera. Y ahora ahí me senté, eran como a las, pienso que como a las 2 de la mañana, 4 de la mañana, el cielo estaba estrellado, precioso. Y me acordé de mi oración. Porque mi oración había sido, Señor, sálvame y yo te voy a servir. Esa fue mi oración. Sálvame y yo te voy a servir. Y pensé ahora, ¿y cómo le sirvo? Yo estoy inscrito ya en la UNAM. Tengo mi visión de lo que quiero ser. Pero esto había impactado mi vida. De cómo, en medio de 36 personas, de las cuales 28 habían muerto, yo no tenía un solo rascuño. No me fui a la Ciudad de México, regresé a Acapulco. Estaba un poco aturdido. Y tomé la decisión de reflexionar qué es lo que iba a hacer. En Acapulco hay un lugarcito, una, no es playa, es como un acantilado donde hay un como teatro al aire libre, cerquita de la quebrada, que se llama la sinfonía. Ahí rompen las olas y uno puede escuchar cómo se hace el sonido de las olas con las rocas. Por eso se llama sinfonía. Y me fui ahí. Y me fui a orar. Me fui a preguntarle a Dios, ¿qué quieres de mí? Yo no era un muchacho que era consagrado, es decir, no era muy malo, pero sí era malo. Y ahí en ese lugar le dije, Señor, dime, ¿qué quieres? ¡Háblame! Estuve orando toda esa tarde. Y por supuesto no escuché nada. Cuando me levanté dije, ya me voy. Estoy igual. Y cuando iba caminando de regreso, escuché como si una ola me hubiera hablado y me dijo, estudia para pastor. Volteé para ver si había alguien, pero no había nadie. Pues por supuesto no había nadie. No le hice caso y volví a caminar. Y de pronto escuché otra vez la voz, pero ahora en forma más clara e insistente, que me dijo, estudia para pastor. Y otra vez volteé y no había nadie y entendí. Estudia para pastor. ¿Qué pastor? ¿Yo pastor? ¿Pero cómo yo pastor? Eso le queda, y yo pensé para mis adentros, eso le queda fulano, le queda mengano, pero yo, yo no sirvo para pastor. No soy digno de ser pastor. Aquel muchacho que es consagrado, ese sí puede ser pastor, pero yo no. Y yo sabía por qué no. Y entonces fui a la iglesia con la idea, estuve rumiándola y tomé la decisión de estudiar para pastor. Llegaron cuatro muchachos de esta universidad a Acapulco a colportar. Y entonces yo me acerqué con ellos y les pregunté, oye, quiero ir a estudiar para ser pastor, dime qué hago. Bueno, dice, lo primero que tienes que hacer es mandar una carta para que te acepten, tienes que hacer una solicitud. ¿Y qué debe llevar esa solicitud? Pues que quieres estudiar y una recomendación del anciano de la iglesia y de tu pastor. Dije, no, pues ya no fui, ya no fui. La iglesia no creo que me dé una recomendación. Y el pastor, no sé, el pastor, a lo mejor por misericordia sí, ¿verdad? Pero los ancianos de la iglesia, la junta directiva, no creo. Y entonces dije, señor, si tú quieres que yo estudie para pastor, voy a hacer mi solicitud. Y la hice a mano, la escribí y la mandé. Como al mes recibí la respuesta. Y me dijeron, usted está aceptado provisionalmente para estudiar en la escuela de teología. Dije, no, pues está bien. Como decíamos, ya la hice. Y entonces, fui otra vez con los muchachos y le dije, oye, ya me aceptaron provisionalmente y ahora, ¿cuánto cobran? No, pues cobran tanto. No, pues otra vez, ¿cómo voy a hacerle? Digo, trabajo, tengo un empleo, pero para esa cantidad no me alcanza. Y me dijo, me dijo un hermano, ¿por qué no colportas? El hermanito, el hermano Juan Aguirre, el papá del difunto pastor Abel Aguirre y de Leti Aguirre. Me dijo, ¿por qué no colportas, mijo? ¿por qué no colportas? ¿Qué es eso de colportar, hermano? Está refeada la palabra para empezar. ¿Colportar? ¿Quién se la inventaría? Mira, es como agente de ventas, es vender libros. Dije, ¿colportar? Los muchachos que vinieron de Montemorelo se están colportando, ¿por qué no les preguntas? Y entonces fui con los muchachos de Montemorelo y les pregunté, oye, ustedes están colportando, ¿por qué no me enseñan a colportar? Eran cuatro y una pareja me dijo, le dijo uno al otro, ¿tú cómo ves? ¿Le enseñamos? Dice, pues no sé tú, porque el otro tenía más experiencia. Dijo, no, pues es que ya venimos completos, es que mira, pues vamos en parejas y tú serías un tercero, o sea, en otras palabras, estorbas. Y no quisieron enseñármelos, hermanitos. Entonces, dije, voy a ir con la otra pareja, a ver si esos me dan chance. Y entonces, fui con la otra pareja y le dije, oye, este, voy a colportar y me dijeron, ¿ya tienes tu prospecto? No, todavía no, ¿qué es eso? Es para mostrar los libros y ¿dónde lo consigo? Pues en la asociación. Estaba entonces en la asociación interoceánica, no era unión, asociación interoceánica, ahí trabajaba el hermano Randeles, ahí lo conocí. Y entonces, le escribí al pastor Juan Ramírez, que era el director de publicaciones, quiero colportar, me podría mandar un prospecto y me lo mandó por correo. Y entonces, cuando yo tenía un prospecto, fui con estos dos muchachos y le dije, ya estuvo, ya tengo mi prospecto, me enseñan a colportar y otra vez, dijo, no, pues es que la cosa está bien difícil este verano, amigo. ¿Sabes qué? Pues no, mira, mejor hazle tú, como tú puedas. Y yo le dije, por lo menos denme chance y ir a mirar cómo le hacen, pues. Y no quisieron los malvados, no quisieron. Y tú sabes, cuando te sientes como el apestoso, pues como que estorbas, no, no cabes aquí. Y yo dije, bueno, ¿por qué tan difícil es colportar? ¿Qué tan difícil será colportar? Pues si es como vender. Y dije, voy a tomar la decisión de ir a colportar yo solo, al fin que no necesito gogles para nadar. Y me fui a colportar. Ese día me preparé, miré el prospecto, nadie me enseñó un relato, no sabía lo que era ser un contacto amistoso, absolutamente nada, muchachos, nada. Así que, tomé mi prospecto, me puse mi pantalón de mezclilla y una playera porque hacía mucho calor. Así fui a colportar. Llegué a una esquina de una calle que se llama Avenida Cuauhtémoc y Bernal Díaz del Castillo. Allí estaba un edificio de Comisión Federal de Electricidad. Y entonces, todo el edificio era de cristal. Me puse en la esquina donde estaba el poste de luz y miré hacia adentro de la oficina. Estaba un escritorio grandote con un señor bien gordito, grandote, con bigote, parecía Emiliano Zapata, grandote. Y había varios, varios, varios escritorios alrededor y dije, aquí voy a colportar, aquí voy a empezar. Y mi corazón estaba pum, 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 estaba latiendo bien fuerte. Yo no sé por qué. Yo decía así, pero Isaías, ¿por qué tienes miedo? ¿Qué te va a pasar? En mis, en mis, en mis años de preparatoria, yo había, yo había entrado a una, a una, a una academia de taekwondo, había aprendido karate, era cinta negra. Así que dije, si te corren, no más, no más corres o te defiendes, no te va a pasar nada. Y entonces yo dije, si voy a entrar, voy a entrar. Tomé mi prospecto, llegué hasta la puerta y entonces estaba allí el señor, yo sentía que estaba mirando, nada que me estaba mirando, estaba ocupando otra cosa. Y entonces dije, y cuando estaba a punto de empujar la puerta, tuve tanto miedo que cerré la puerta y seguí caminando derecho para el otro lado. Y entonces, mientras iba caminando, me iba regañando yo solo y decía, eres un cobarde, por eso un miedoso, regrésate, ¿qué te va a pasar? Vamos, entra. Y como a la mitad de la cuadra me regresé y dije, voy a entrar y regresé a donde estaba la puerta y empujé y entré y cuando estaba adentro yo sentía que todos me miraban como ahorita, así sentía. Pero, pero no me miraba más que el señor gordito con bigotes y entonces él bajó sus lentes, me miró y me dijo, yo no supe, sentía como que iban las nubes desde la puerta hasta donde estaba el señor, no supe cómo llegué frente a su escritorio y me dijo, ¿qué quieres muchacho? Y le dije, pues vengo a vender libros. Esa fue la introducción, el contacto amistoso, es como para romper el hielo, así, así. Y le dije, pues vengo a vender libros, a vender libros y qué libros son, pues mírelos y entonces me quita el prospecto de mis manos y lo pone sobre su escritorio y lo empieza a ojear, lo empieza a ojear y me dice, oye, están raros estos libros, ¿de qué se tratan? y empecé a decirles lo que Dios me dio a entender porque no sabía, muchachos, debemos aprendernos el relato, debemos aprendernos el relato, yo ahí dije lo que Dios me dio a entender, dije, mire, pues este librito está re bonito, mire, mire los dibujitos que tiene y empecé a darle vuelta, no, estaba un librito que se llamaba Mis primeros pasos y por lo menos las historias de la Biblia sí me las sabía y le dije, mire, aquí está cuando Dios creó a Adán y Eva y les enseñaba y entonces el señor Gorito le dijo a una secretaria que se llamaba Julia, dijo, oye tú Julia ven aquí, mira estos libros que está vendiendo este muchacho y vino la Julia y se paró ahí alrededor del escritorio y dijo, oye están bonitos y le dijo el señor debieras comprarlo para tus niños y entonces la Julia le dijo, oye Cristina ven acá, mira lo que está vendiendo este muchacho y fueron llamando y yo dije, llamen, llamen más, llamen, llamaron a todas las secretarias y se pusieron alrededor y ya que estaban todas me dijo el señor resultó ser un ángel del señor ese gordito que tanto miedo le tenía yo me dijo, ahora explícales pues y entonces agarré el prospecto y empecé a explicarles y entonces esa señora Julia o señorita quien sabe que sería me dijo yo sí lo quiero tráemelo a mí correcto y empecé a notarle en el talonario que era de pasta roja estaba bien corriente nuestros talonarios antes de pasta roja y había abajo una blanca y una amarilla y empecé a notarle y le dije ¿quién más? dijo la Cristina yo también y dijo la otra yo también y se empezaron a animar entre ellas había doce personas en esa oficina doce personas me compraron diez diez y entonces yo le dije al señor gordito oiga pues ya ya tenemos ya tenemos a diez que lo quieren pero deme dinero para mandarlos a traer dice ¿cómo que no los tienes? no hay que mandarlos por correo le digo hay que mandarlos a pedir no sabía cómo pedir anticipos yo no sabía que era anticipo pero necesitaba dinero para comprarlos y entonces el gordito se empezó a reír hasta le temblaba aquí su pancita y le dijo oye Juli hazte un cheque para este muchacho a ver si no nos roban a ver si no nos roba pero no le digo yo le voy a cumplir le voy a traer sus libros y me hicieron un cheque que casi era el 50% de los libros y me lo dieron y entonces terminando la venta le agradecí al señor gordito y entonces de regreso de regreso a la puerta entré como si fueran las nubes no sabía ni cómo llegué pero cuando regresé me sentía como Napoleón que bueno por el tamaño pues pero como Napoleón nomás me faltaba el arco del triunfo y entonces dije cuando salí cuando abrí la puerta de la oficina y salí dije esto es colportar está re fácil yo pensé que era más difícil colportar y me dio una confianza increíble pero quiero decir algo ¿quién creen que hizo la venta? ¿creen que Isaías Espinosa? por supuesto que no no sabía colportar no iba bien vestido no sabía el relato no tenía ninguna instrucción no fue Isaías Espinosa la venta la hizo el Espíritu Santo fue Dios fue Dios quien hizo la venta cuando nosotros vamos a colportar no se trata no se trata de ventas se trata de confiar en el Señor seguí colportando y entonces entré a un hotel Camino Real y ahí colporté todo el verano al siguiente al siguiente al siguiente sábado fui a la iglesia o sea me ha pasado una semana fui a la iglesia y ahí estaban los cuatro compañeros de Montemorelos y les dije oye oye este muchachos y cuántas colecciones debo vender para ir a Montemorelos antes no eran tantas bueno proporción no es igual entonces me dijo no pues debes vender 128 130 130 130 colecciones debes vender para ir a la universidad 130 sí 130 está seguro que 130 sí 130 y cuántas llevas tú no dice pues yo llevo como 20 y tú no pues yo llevo como unas 30 y tú no pues llevo como 17 y tú no pues yo más o menos como también como 22 y me preguntan claro era lo lógico que me preguntaran y tú cómo vas cuántas llevas yo le dije pues pues yo llevo 142 el Señor me había dado mi beca en una semana en una semana y quiero repetir Dios me había dado mi beca en una semana por eso quiero dejarte tres lecciones tres lecciones número uno el colportaje cambia vidas el colportaje cambia vidas definitivamente yo no era material para ser pastor definitivamente no era el hombre necesario para estar aquí pero Dios en su misericordia cambió mi vida como puede cambiar la tuya porque el Dios todopoderoso cuando te llama cuando te escoge abre todas las puertas y yo le dije a mi Dios Señor tú quieres que vaya a estudiar para pastor pues dime demuéstrame que quieres que yo vaya a estudiar para pastor anoche el pastor reina hizo una declaración importante Dios está más interesado en que tú termines una carrera que tú mismo estoy de acuerdo con eso porque Dios cambia nuestra vida y nos va modelando poco a poco no importa cuán miserable seamos aquí nos conocemos aquí nos miramos como venimos vestidos cada sábado tal vez con nuestro traje con nuestra corbatita con nuestra mejor ropa pero solamente el Señor conoce cómo es tu vida sólo el Señor sabe que hay en tu conciencia sólo el Señor sabe que hay en tus pensamientos sólo el Señor sabe que qué vida practicas cuando estás solo sólo el Señor sabe que hay en tu vida espiritual sólo el Señor sabe las luchas que tienes con el pecado sólo el Señor sabe lo que ves y lo que lees sólo el Señor sabe tus tentaciones pero gloria al Señor una buena noticia en esta mañana el Señor cambia vidas y yo te quiero decir mi querido muchacho joven si el Señor pudo cambiar la vida de un servidor puede cambiar la tuya puede cambiar la tuya porque te aseguro que tú eres más bueno que yo pero gloria al Señor porque el Señor no nos llama por ser buenos el Señor nos llama por su infinito amor solamente lección número dos el colportaje te hace depender de Dios te hace depender de Dios debo reconocer que antes que antes de colportar yo no tenía una costumbre de una vida de oración no la tenía no la tenía quizá mis oraciones eran un tanto mecánicas sólo para dar gracias a Dios por la comida y se acabó sólo para levantarme tal vez gracias Señor por el día y se acabó pero es una relación profunda con el Señor no la es pero cuando nosotros colportamos tú te das cuenta que necesitas la presencia de Dios y el colportor evangélico dice que cuando nosotros colportamos los ángeles de Dios van con nosotros y muchacho esto es literal es literal los ángeles de Dios van a ir contigo cuando estés frente a una puerta y tengas miedo de tocar los ángeles del Señor estarán contigo cuando estés frente a una oficina y no sepas qué decir porque no eres tú es Dios porque el Señor te hará depender de ti de Él y entonces tú te colocarás de rodillas y le dirás Señor este día voy a salir a colportar yo no sé qué va a pasar este día no sé qué personas tienes preparadas ya pero Señor tú que eres el dueño de todo ayúdame a confiar en ti y cuando confiamos en Él Dios hace el milagro que tanto nosotros estamos esperando por eso te quiero recalcar mi querido joven mi querida señorita el colportaje no es asunto de ventas el colportaje es un asunto de dependencia de Dios me apena mucho a todos aquellos que no pudieron colportar me apenan en el buen sentido de la palabra porque nunca han experimentado lo que significa estar dependiendo de Dios en una manera en que tus habilidades en que tu propia persona no funciona sino que dejas todo en las manos del Señor para que Él haga el colportaje desafía tus límites el colportaje desafía tus límites tres lecciones cuál fue la primera número uno el colportaje cambia vidas número dos el colportaje te hace depender de Dios y número tres el colportaje desafía tus límites me tocó ser director asociado el presidente del club de colportores era el pastor Tomás Torres y ese ese verano me tocaron me tocaron atender a 22 muchachos 22 muchachos tenían mi grupo y cuatro de ellos habían ido a la ciudad de Puebla dentro de esos cuatro que habían ido a la ciudad de Puebla estaba el pastor Jorge Zul Rudy hermana allí estaba Toñito me tocó ir a ayudarle en Puebla con tu hermanita y otros dos un muchacho apellido Duarte y otro más eran cuatro se estaban quedando en casa de tu abuelito porque él porque él vivía el hermano Toñito era un colportor jubilado que vivía en Puebla y ahí llegué como asociado a ayudarles y la ciudad de Puebla es muy difícil es muy difícil es dura es hasta cierto punto insensible insensible y yo le dije a los muchachos ¿cómo les ha ido? nos ha ido mal no llevamos muchas pero 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 estamos esperándote para que tú nos ayudes a buen palo te arrimas pero bueno está bien vamos a ir vamos a ir en el nombre del Señor así que esa mañana tomamos la decisión de ir a la calle Reforma la calle Reforma es una de las calles principales de Puebla y aquí vamos a colportar ustedes dos de ese lado y yo nosotros dos de este lado y hasta que salgamos al parque principal ahí nos vamos a tener para comer y empezamos a colportar me había aprendido el relato ahora ya sabía el relato ya era el director asociado así que empezamos a colportar empezamos a luchar empezamos a presentar yo recuerdo literalmente que hice más de 45 presentaciones ¿me escuchaste? más de 45 presentaciones y cuando terminé ese día mi boca estaba seca reseca mis labios estaban secos había hablado demasiado ¿y saben cuántas colecciones habíamos levantado? ni una ni una los muchachos me miraban y dijeron pues si tú no puedes nosotros menos ¿y cómo vamos a hacer? ¿y qué vamos a hacer? me fui derrotado derrotado ese día nos fuimos a la casa del hermano Toñito ahí nos quedábamos me habían me habían prestado una pieza para descansar y yo me metí al cuartito y ahí estaba estaba solo y dije señor ¿qué pasó? no nos diste nada este día ¿qué pasó? cuando de pronto tocaron la puerta abrí era el hermano Toñito y me dijo ¿qué tal? ¿cómo estás? dije mal si ella me dijo Toño que les fue re mal que no levantaron nada dice digo sí no levantamos nada me siento bien apenado y me siento derrotado y entonces él puso su mano en mi hombro y me dijo ven vamos a orar y nos arrodillamos ahí en su casita y dijo señor bendice este muchacho ábrele las puertas y cuando terminamos de orar me dijo mañana vas a tener la victoria al otro día salimos otra vez con los muchachos ya no fuimos a la calle Reforma ahora fuimos a un pueblito que queda cerquita de Puebla que se llama Chipilo que es un asentamiento de gente italiana que hace el queso Chipilo la mantequilla Chipilo y todo eso que llama de este Chipilo la marca Chipilo y fuimos con el presidente municipal y le presentamos la colección y el presidente municipal dijo sí la quiero muchachos qué bonita colección la compró y después me dijo le pedimos a quién nos recomienda utilizamos el método de la recomendación le recomiendo a mi compadre fulano tal díganle que van de parte mía y ahí vamos con el compadre y el compadre dijo está muy linda si el compadre me recomienda la compro y nos dio queso ese día terminamos llenos de queso y de colecciones porque en las 44 visitas que hicimos en Chipilo fue el día perfecto 44 colecciones les bendimos el día perfecto el Señor nos ayuda a desafiar nuestros límites cuando ya no podemos cuando pensamos que la puerta se cerró es porque Dios tiene otra puerta abierta queridos muchachos este verano ustedes van a salir este verano ustedes van a proclamar el nombre de Dios y tal vez como Jeremías puedan decir Señor ya no quiero predicar tu nombre ya no quiero anunciarte ya no quiero decir nada y entonces sientan lo mismo que sintió Jeremías pero había un fuego en mis huesos metido en mis entrañas que yo no pude evitarlo no podemos evitar hablar del nombre de Dios cuando nosotros confiamos en su nombre por eso en esta mañana yo quiero invitar a todos los directores asociados ¿dónde están los directores asociados que van a salir este verano? ¿dónde están? quiero invitarte ¿dónde están? levante tu manita ¿dónde estás? ahí están ¿quieres venir por aquí? por favor ¿quieren venir? ellos serán los líderes que estarán al frente de los diferentes grupos hoy en esta universidad estarán saliendo 24 grupos 24 grupos algunos irán a la envidiable Cancún otros irán a Oaxaca otros irán a Baja California otros irán a Veracruz otros irán a Aldefe otros irán a otras ciudades yo quiero decirles a ustedes muchachos muchachas que no se preocupen que Dios es el Dios de misericordia que les va a dar el éxito si nosotros confiamos plenamente en Él Dios es un Dios de éxito no de fracaso lo pudimos comprobar vez tras vez vez tras vez y el Señor seguramente les dará la bendición de su santo espíritu este próximo verano yo quiero preguntarle a la iglesia vamos a orar por estos muchachos cuando digo vamos a orar por ellos es no solamente retórico es que tú si es que lo tienes y si no lo tienes te conviene hacerlo en tu devoción personal con tu familia coloques en tu lista de oración los muchachos de la Universidad de Montemoreros en el verano 2022 y si tienes si conoces los nombres escribe los nombres y hazlo quiero invitar a todos los muchachos que van a salir a colportar este verano colóquense de pie por favor en sus lugares todos los muchachos que van a salir a colportar este verano quieren colocarse de pie ahí tenemos a uno dos tres varios ahí están varios en el siguiente culto tendremos otros pero hay varios hay muchos de ustedes que están aquí gloria al Señor no sé los protocolos pero podrían colocarse de este lado y de este lado por favor podrían venir queremos orar por ustedes queremos pedirle a Dios que el Señor les bendiga y les ayude y abra las puertas con sus santos ángeles para que hayan gracia delante de las personas en donde van a colportar este verano y con este con este precioso grupo de muchachas y de muchachos que están aquí yo quiero preguntar a la congregación quiero preguntar a la congregación más bien quiero preguntar no a la congregación por ahora a los empleados y a los que somos mayores no para ahora no bueno aunque hubo un empleado que dijo yo voy a colportar este verano para un muchacho eso dijo el empleado voy a pedir permiso en el verano para colportar solo por un muchacho que bendición quiero preguntarte joven señorita que estás en tu lugar ¿cuántos nunca han colportado? ¿cuántos nunca han colportado? hay varias manos yo quiero preguntarte en esta ocasión ¿te gustaría en esta hora pedirle al Señor que te ayude también a ser un colportor? ¿quieres probar al Señor para que Él te dé la bendición de ser un colportor en este verano 2022? quiero invitarte quiero invitarte a que levantes tu mano en tu lugar si tú quieres que oremos por ti para que Dios te ayude y tengas la posibilidad de experimentar lo que significa ser un colportor estudiante ¿quiere levantar tu mano donde estás? hey ¿será mucho pedirte que te coloques de pie? mira qué lindo ¿hay alguien más? ¿hay alguien más que quiera hacerlo de los muchachos? hay uno más ahí hay uno más los que no han colportado ni una vez pero quieren hacerlo perdónme que haga esto los que nunca han colportado pero quieren hacerlo quieren venir aquí para orar también por ustedes aquí enfrente para que estén junto con este grupo de muchachos que van a ir a colportar vengan aquí y vamos a colocarnos en este lugarcito vamos a colocarnos en este lugarcito allí tú ya eres casado y ya tienes una niña debo decirte que mi buen amigo el pastor Erwin González que descansa en el Señor colportó estando casados y con hijos y el Señor le dio todo lo necesario gloria a Dios por la persona que viene aquí gracias pregunto habrá alguno más que quiera unirse a este grupo que no ha colportado pero que quiere pedirle a Dios que le ayude quieren hacerlo hay alguno más querida iglesia tenemos la bendición de tener un ministerio maravilloso yo puedo decirles me tocó ser 15 años presidente de campo local me tocó ser 10 años presidente de unión lo sé con las evidencias en mi mano que todo aquel obrero que colportó es el mejor obrero de la iglesia comprometido trabajador disciplinado no criticón con una confianza en que el Señor dirige su iglesia a pesar de los defectos humanos porque los hay no podemos esconderlos pero el Señor nos ayuda a confiar plenamente en Él voy a esperar a dos más que quieran unirse a este grupo de muchachos que quieran colportar por primera vez que quieran venir y entonces vamos a orar a dos más ¿hay alguien más? no te quedes en tu lugar ven ahora ¿quién es? mientras tú vienes yo sé que esta iglesia a veces se impone a veces no, no por favor libérate libérate deja que el Señor te ayude y te bendiga no, no te preocupes por los que te miran acuérdate del gordito que me miraba que yo pensaba que era malo y resultó ser todo un ángel ¿quieres venir? estaremos orando por ti para que el Señor te ayude y el Señor te bendiga a tomar esta decisión vamos a orar vamos a orar voy a invitar a los miembros de la iglesia que inclinen sus cabezas y vamos a orar querido Padre Celestial bendito seas tú por siempre muchísimas gracias porque haces milagros que podemos mirar literalmente en transformación y aquí hay este grupo de hijos tuyos que han sido escogidos como asociados como directores asociados para este verano no sé que haya en su corazón tal vez muchas interrogantes tal vez muchas preocupaciones tal vez tal vez temor Padre Amante libera sus pensamientos dales la paz que necesitan permite que puedan confiar plenamente en tu providencia y que ellos puedan mirar como las puertas son abiertas por ti para gloria de tu nombre hay aquí un grupo de muchachos y en el culto joven tendremos otro otro grupo de muchachos que ha venido para colportar algunos son totalmente nuevos nunca lo han hecho Señor Padre Amante te ruego que estos muchachos que han decidido colportar este verano les des la gracia que necesitan para abrir el corazón y la puerta de cada persona que entrevistarán que al colocar los libros en sus manos sean semillas de salvación que germinen cuando nosotros ni siquiera lo imaginemos y cuando regresemos cuando ellos regresen este verano a esta universidad vengan gozosos cantando y contando lo que has hecho por ellos en este verano 2022 en tus manos los dejamos cuídalos protégelos protégelos de los asaltos protégelos de las malas personas con intenciones malévolas protégelos protégelos en los viajes protégelos en los autobuses en los taxis que tus buenos ángeles los arropen como tus hijos escogidos gracias Padre por escucharnos gracias por estar con nosotros en el nombre de Jesucristo te lo ruego amén el Señor les bendiga